¿Es merengue o no es merengue? ¿Qué dicen ustedes, amigos? ¿Dejamos de usar la mascarilla o no? Bueno, ya hay una disposición del Gobierno Nacional que el día de ayer dio a conocer con bombos y platillos, pero con mascarilla también estaban algunos funcionarios que ya en el país se relajarían las medidas y se eliminarían todas las restricciones que se habían impuesto por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, también dice el Gobierno que el uso de mascarilla en espacios cerrados continuará siendo obligatorio para el caso de centros de salud, hospitales y establecimientos de salud, tanto para el personal que trabaja en estos como para pacientes y visitantes. El uso de mascarilla también será obligatorio para personas que presenten sintomatología respiratoria. Se recomienda utilizar mascarilla en lugares cerrados y abiertos con personas con condiciones agravantes y en condición de vulnerabilidad. Y se recomienda utilizar mascarilla en lugares cerrados tales como el transporte público, transporte aéreo, aulas de planteles educativos de todos los niveles y espacios laborales. Y se mantiene vigente la disposición de presentar el certificado de vacunación con esquema completo para acceder a actividades no esenciales de conformidad con la norma técnica emitida por la autoridad sanitaria. Esto se dijo el día de ayer, la disposición que ha sido dada desde el gobierno nacional. Sin embargo, están ahí estas a modo de recomendaciones, también exhortos a la ciudadanía, a que se siga cuidando. A pesar de que, pues ya se dice, voten las mascarillas, también hay ese llamado de atención para que ciertas personas, pues, cuiden muchísimo todavía de su salud, porque si bien la pandemia, pues, ha bajado muchísimo de positividad y ya no vemos casos cercanos de COVID-19, aunque todavía está presente, pues, o por lo menos no vemos gente que se complique tanto con el COVID-19, todavía, pues, tenemos algún tipo de riesgo. El municipio de Quito, el día de ayer había dicho que todavía era obligatorio en Quito el uso de la mascarilla, pero hoy en la mañana se adelantaron a dar, pues, también esta disposición y la vicealcaldesa que está en este momento como alcaldesa subrogante, Brit Baca, ha dado a conocer de que el municipio de Quito acoge la disposición del gobierno nacional. A partir de hoy, la ciudad de Quito es declarada en nivel de alerta blanco, lo que significa que ya no se contemplan restricciones de aforo para actividades sujetas a la resolución ACU 010-2022, pero sobre esto también se ha aclarado que al haber multas involucradas, la ordenanza sobre el uso obligatorio de la mascarilla, su moción de eliminación debe ser presentada únicamente por el alcalde Santiago Guarderas, en cuya ausencia Brit Baca puede ejecutar este proceso y entendemos que se tratará en los próximos días, porque además ya nos vamos de feriado nuevamente, aunque este feriado por el 1 de mayo tiene una connotación especial y casi no se siente como feriado, porque muchas personas más bien están pensando en movilizarse en una gran marcha nacional, el 1 de mayo, este día domingo. 9 con 8 minutos amigos, estamos empezando las Guarmis del barrio, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, es un gusto acompañarles, mi nombre es Sofía Montoya y la Guarmi pequeñita, más adelante, Olga Velasco nos acompañará también, arrancamos entonces para presentarles también a nuestro invitado el día de hoy. Tu voz cuenta. 9 con 8 minutos, Alberto López, presidente de ASO Tour, nos acompaña esta mañana, ASO Tour es la asociación de agencias de viajes y empresas de turismo del Ecuador, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy en Radio Pichincha y las Guarmis del barrio, sin mascarilla, pero bueno, usted la tenía todavía por precaución, ¿no? Sí, sí, es preferible, preferible. ¿Vas a seguir usándola? Yo, yo creo que sí, como comentábamos hace un momento, es más barato tener una mascarilla que realmente ir a buscar una medicina, entonces. Así es. Hasta que las cosas se vayan mejorando, en el mundo vamos viendo y realmente comunicados con nuestros colegas que son turoperadores también, vemos que en el mundo todavía se mantiene esta precaución de las mascarillas. Es interesante lo que usted menciona, porque definitivamente también hay que tomar en cuenta las experiencias internacionales, ¿no? En China todavía tienen estos rebrotes que dan cuenta de que todavía no está totalmente controlada la pandemia y que podría ocurrirnos también acá en Ecuador, así es que todavía depende ya de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Es verdad, es verdad. Bueno. Y buenos días con todos. Le hemos invitado el día de hoy para conversar sobre lo que sentimos que le está pasando a la industria turística, a las agencias de viaje, a las empresas de turismo, y es un poco lidiar con la tramitología en el país, lidiar con la deficiencia de los servicios, sobre todo en el ámbito que tiene que ver con lo público, ¿no? Y ahí, por ejemplo, recibíamos el día de ayer una inquietud de una persona que también trabaja en este ámbito y nos decía, es imposible sacar pasaportes para nuestros clientes, para nuestros usuarios que necesitan viajar al exterior y que nos están contratando como agencias de turismo. Este entre uno de los problemas. ¿Cuál es la experiencia que están viviendo y que usted nos podría contar? Bueno, en realidad yo pienso que es fundamental aclarar primeramente que las agencias de viajes no tramitamos pasaportes. Así es. Sin embargo, las agencias de viajes asesoramos a nuestros clientes en su documento de viaje qué deben hacer, cuándo lo deben sacar, porque también existe un siguiente paso que es el trámite de la visa, en donde sí nosotros ahí asesoramos y posteriormente ya es un documento fundamental para el viaje. Si este documento no lo tiene, mal podemos continuar con el siguiente paso que es la visa y peor aún con el viaje. Esto quiere decir que la afectación que nosotros tenemos como agencias de viajes es que no podemos generar riqueza ni podemos generar negocio ni tampoco un intercambio cultural turístico en todos los ámbitos, porque posiblemente nosotros lo estamos viendo agencias de viajes solamente viajes de vacaciones y eso no es así. Los viajes de incentivo son un porcentaje menor a los viajes de negocio. Ahí viene la gran diferencia, porque un viaje de negocio no se puede programar con seis meses de anticipación. Un viaje de turismo de incentivo por supuesto que sí, pero un viaje de negocios no, un viaje de estudios tampoco se lo puede programar así, porque las universidades no confirman un año con un año de anticipación. Las confirmaciones de las empresas de intercambio de negocios o los negocios o posiblemente intercambios de ciencia o científicos tampoco se confirman de manera inmediata. Entonces, si nosotros no tenemos la posibilidad de obtener un pasaporte, tampoco podemos viajar. Entonces, ¿a dónde nos afecta? Primero nos afecta económicamente, posteriormente en el desarrollo de muchos temas, principalmente el económico y posiblemente el de educación también. Pero el registro civil nos dice que cuando se trata de casos de viajes por trabajo o cuando se trata de casos por estudios, ellos sí están agilitando la entrega del pasaporte. ¿Esta es su experiencia? Bueno, yo le puedo decir una experiencia desde 1988, año en el que yo fundé la primera compañía y siempre ha habido este problema. O sea, siempre el registro civil se ha quejado de que no tiene material o de que no tiene paramaterial o de que no existe la facilidad de edificios. Hoy tenemos un edificio que realmente es bastante bueno, muy cómodo para sacar el nuevo registro civil, pero lastimosamente parece que las autoridades no han utilizado las herramientas de tecnología que hoy tenemos que son las estadísticas de cuántos pasajeros están saliendo hacia el exterior. Entonces, a mí me parece que no es que falta material, a mí lo que me parece es que falta previsión en las autoridades que no realmente hacen un estudio de aquellas necesidades que tiene la ciudadanía. No están en sintonía también con el sector productivo del país porque, o sea, les estarían dejando sin trabajo. Exactamente. No es los pasaportes para viajar, no es que uno o dos pueden ir. El porcentaje de viajes de incentivos son el 17.83%. Estamos hablando que casi un 80% está viajando por otros motivos. Entonces, ¿qué está pasando con esas estadísticas que el registro civil no las utiliza? Por un lado. Por otro lado, me parece también si ellos mantienen este discurso, probablemente también tenemos que ver que los pasajeros sí nos han comentado que en los alrededores del registro civil también existen personas que por una cantidad de dinero que realmente nos parece abusiva entre 100 y 150 dólares les consiguen los turnos. Entonces, no creo que no exista material porque entonces ¿qué está pasando con esos pasaportes que están pagando una cantidad realmente creemos abusiva? Y entonces sí asoman los libretines de los pasaportes. Ahí algo está pasando y yo creo que la dirección del registro civil debería valerse de la Policía Nacional que tiene un grupo especializado que es de inteligencia que ellos pueden detectar cuáles son las personas o cómo se está filtrando este tipo de cosas que nos dejan desabastecidos a muchos empresarios y también a las agencias de viajes afectando, como digo, la economía y un intercambio cultural turístico. Mire, yo precisamente al registro civil le mandaba esta inquietud de las agencias de viaje y le decía que me comentan que no hay turnos para sacar el pasaporte hasta después de julio y que esta era una inquietud porque les impedía trabajar y lo que me pusieron de respuesta fue que tienen que planificar que si es que ya saben que van a viajar tienen que planificar y tienen que sacar con tiempo el turno y demás entonces obviamente yo sentí que era una respuesta injusta no sé cómo usted la percibe bueno a mí me parece más que injusta yo pienso que desconocen la realidad del entorno ecuatoriano porque como repito los viajes de turismo si se los puede programar por supuesto que sí pero los otros viajes que son de negocios que son los viajes corporativos esos no se los puede programar y sería bueno que la dirección del registro civil tome contacto con las cámaras de turismo con las asociaciones de turismo para que realmente vea la necesidad o se entere de las estadísticas de flujo de pasajeros hacia el exterior pero ustedes han hablado con las personas que han estado a cargo del registro civil ¿qué les dice? bueno en realidad es como conversar la necesidad pero los directivos son aquellos que tienen que solventar esa necesidad y de ahí que yo pienso que es importante que ellos definitivamente tengan una información muchísimo más fresca para que vean cuál es la necesidad de este documento que permite que los pasajeros ecuatorianos puedan salir del país por ejemplo para ayudarle a usted o indicarle a la persona que necesita sacar su pasaporte por motivo de negocios porque dicen que por trabajo si están dando de forma más emergente tienen que sacar alguna carta les exigen otros requisitos adicionales que implican tramitología para ustedes como agencias y para las personas como usuarios bueno nosotros como agencia de viajes podemos concretar toda la documentación turística por ejemplo si una persona va a salir de viaje se le emite el boleto con ese boleto se acerca al registro civil el registro civil con el ofrecimiento de que si puede darle el pasaporte le entregaría el pasaporte y el pasajero podría viajar la pregunta sería ¿qué pasa si justamente se emite el boleto se concreta la reservación de hotel y se hacen los pagos de los hoteles porque todos son servicios prepagados nada se paga después en el turismo siempre se paga con anticipación ¿qué pasa si ese pasajero va y lastimosamente en el registro civil le dicen hoy justo no tenemos los pasaportes entonces el pasajero tiene que cambiar para cambiar de fecha las penalidades básicas fluctúan entre los 75 y 150 dólares solamente de penalidad y si existiría una diferencia tarifaria por la clase emitida y la clase que le tocaría nuevamente reemitir su boleto va a ser otra afectación es un contrasentido lo que nos están diciendo porque a ver lo que entiendo pues para simplificarlo un poco es que el registro civil está pidiendo una constancia del viaje pero no puede el ciudadano arriesgarse a comprar un pasaje sin tener el pasaporte habilitado correcto porque estamos hablando de que la pérdida básica estaríamos hablando entre unos 200 dólares si no le entregan el pasaporte porque justo decidió que no había y entonces ¿qué hace el pasajero? ¿a quién reclama? porque además en estos días se ha hablado de escasez del material para la elaboración de los pasaportes y está en emergencia esta declaratoria incluso para obtener las cédulas de ciudadanía que es lo más básico y les dicen bueno también tienen que esperar pero ¿cómo es que en un país tenemos que estar tres, cuatro meses sin una cédula que es un documento básico? bueno la verdad es que si no existe previsión es muy difícil a último momento tratar de solucionar las cosas estamos conscientes creo que el planeta entero de que hemos pasado por una pandemia de que dos años nosotros hemos paralizado pero justamente para eso es la planificación y yo espero realmente como ciudadano no escuchar más que estas declaraciones de emergencia sean para comprar realmente insumos a lo que el mercado les quiera vender no con una planificación y con un precio justo como ciudadano creo que eso yo podría expresar mire también nos decían que del otro lado también hay otros temas que tienen que ver con el turismo y que les afectan que son otros permisos pagos tasas que también les generan preocupación ustedes han tenido la posibilidad de conversar esto ya creo que le compete también al municipio y otras instancias ministerio de turismo y demás ¿cuáles son estos elementos que les están a ustedes poniendo en una situación de jaque? bueno la verdad es que las agencias de viajes tienen un problema bastante grande desde el último cambio de la clasificación de agencias de viajes en donde la anterior ministra de turismo nos dejó un reglamento en donde todas las agencias de viajes podían hacer las actividades que querían entre ellas agentes de viajes que no tenían un local visible para que puedan atender a las personas es decir aquellos agentes de viajes que no tenían sus instalaciones o sea un cyber puede ser una agencia de viajes una persona que está en la calle puede ser una agencia de viajes entonces si nosotros comparamos una persona que mañana va al servicio de rentas internas y dice yo soy comisionista de agencia de viajes y le entregan un RUC versus una agencia de viajes que tiene que tener un mensajero personal administrativo gerente de ventas gerente general instalaciones luz agua teléfono alícuotas del edificio más los permisos del ministerio de turismo los permisos en el municipio de Quito más todo lo que nosotros tenemos que contribuir en impuestos realmente es una competencia bastante desleal sobre eso nosotros ya hemos lógicamente hablado y yo creo que el señor ministro de turismo debería un poco ver la realidad del ecuatoriano las agencias de viajes están preparadas para brindar servicio y seguridad a la ciudadanía pero claro nosotros tenemos que competir con aquellas personas que se paran en este caso en el registro civil diciendo que pueden hacer los trámites y que ellos realmente sí pueden dar un servicio entre comillas cobrando una cantidad abusiva versus las agencias de viajes a las que se les prohíbe realizar los trámites correspondientes y correctos pero ahora yo sí le pregunto cuál es la diferencia en que yo como ciudadana porque yo lo he hecho he comprado pasajes en internet a tener el servicio de una agencia de viajes la diferencia es muy grande y de hecho nosotros estos últimos seis meses de pandemia nos hemos dedicado a arreglar los problemas de aquellas personas que han comprado a través de las páginas web porque no están comprando directamente en la aerolínea muchos de los usuarios compran en agencias de viajes virtuales a la persona no usted no les ve el rostro usted no sabe si realmente es una agencia de viajes que le va a garantizar que su dinero va a ser por su dinero va a ser entregado un boleto de viaje un boleto aéreo que realmente le permita viajar entonces estos seis meses nosotros hemos ido recibiendo los boletos aéreos que en buena hora han sido emitidos pero solucionando los problemas en las radiolíneas que quiero decir con esto que no es lo mismo comprar uno en una agencia de viajes virtual que son miles las que se ofertan en el internet versus comprar frente a un agente de viajes que tiene las instalaciones y que uno le conoce y sabe quién es yo siempre he sostenido que los agentes de viajes dentro de la familia es como tener un abogado de la familia un médico de la familia y por supuesto un agente de viajes de la familia porque usted le está entregando dinero no 100 dólares posiblemente para irse a Guayaquil 100 dólares 150 dólares pero si nosotros estamos hablando por ejemplo de un viaje que le cuesta 7 o 8 mil dólares por tres personas usted está entregando entre 21 y 25 mil dólares usted puede entregar 25 mil dólares en una tarjeta en una página web desconocida yo no lo haría yo prefiero conocerle al médico saber que el médico es una persona a quien yo le conozco y que realmente me va a garantizar también que me va a atender bien primero o estar con un abogado que yo sé que realmente me va a decir lo que está pasando en algún trámite judicial que yo voy a hacer entonces es importantísimo un agente de viajes dentro de una familia tener una persona de confianza a la que uno le puede entregar sus ahorros a todo esto pues ya estamos por empezar este periodo también en la que en el que la gente ha planificado viajes algunos de los que tienen la posibilidad de hacerlo al exterior yo decía a modo de broma en redes sociales que la estrategia del ministerio de turismo para que se haga más turismo nacional es no entregar pasaportes para que la gente se quede en el país sin embargo me pregunto si con este problema de que la gente no está comprando con antelación los pasajes estos le significan un mayor costo a los usuarios los pasajes están saliendo más caros las aerolíneas tienen los fletes completos ¿cómo está ese tema? bueno es sencillo una aerolínea cuando ya tiene el avión lleno no necesita sacar ofertas es muy sencillo eso entonces la recomendación que un agente de viajes hace es que mientras más anticipación de compra tiene pues más barato le va a salir su boleto porque las aerolíneas tienen escalas tarifarias de la misma manera con la hotelería con los cruceros es exactamente lo mismo entonces ahí yo podría coincidir por ejemplo con registro civil si es necesario planificar los viajes incluso para que salgan más baratos no así aquellos corporativos o aquellos de negocios porque ahí ya si usted tiene que irse a una cita de negocios pasado mañana pues usted tiene que comprar al boleto a lo que le toque comprar bueno pero también a veces precisamente cuando salen esas ofertas es increíble que yo no pueda comprar que yo no pueda disponer de esta posibilidad de tener un pasaporte para aprovechar una oferta y para poder viajar o sea de todos modos yo no creo que haya justificación para el registro civil ahí discrepo con usted porque realmente creo que nos están quitando un derecho a los ciudadanos de pues viajar cuando queramos viajar o de de hacer las actividades que necesitemos hacer en el momento justo pero bueno bueno coincidimos a lo que yo me refiero en coincidir con ellos es que si para los viajes de turismo se debe hacer con anticipación coincido plenamente con ellos pero estamos hablando de un 17% poco de un 20% de los viajes de incentivo y el 80% ellos no pueden planificarse ellos tienen que planificarse es decir el registro civil el gobierno tiene que planificarse para que nosotros los ecuatorianos tengamos un documento porque el documento es el primer el primer perdón la redundancia documento que nosotros vamos a necesitar para llegar a esas ofertas porque si mañana sale una oferta de 103 dólares a Miami y yo no tengo el pasaporte no tengo para que voy a comprar claro ni siquiera tengo donde me pongan donde me estampen la visa o si mi pasaporte está caducado y tengo la visa vigente yo necesito un pasaporte nuevo para poder viajar entonces es fundamental y además aquí los pasaportes emitían me parece para 6 años y ahora ya los están emitiendo para 10 si esto es positivo es positivo es positivo y es el nuevo orden mundial vamos a llamarlo verdad porque claro a mayor tecnología también necesitan mayores mayores cosas en los pasaportes y me parece que es algo bueno tenemos una llamada telefónica le pido por favor que se pongan los audífonos para poder escuchar a nuestro amigo o amiga que nos acompaña a través de la línea buenos días su nombre su apellido y desde que sector nos llama aló muy buenos días buenos días le habla Aníbal Valenzuela de acá del valle en primer lugar un afectuoso y cordial saludo para todo el personal de Radio Pichincha y también para el caballero que está presente tengo una inquietud por favor verá mi hija compró un vuelo a Brasil ya hace unos dos años pero hubo un problema parece que era algún problema internacional que hubo la cuestión es que no hubo el viaje y suspendieron los vuelos y se quedó mi hija con el pasaporte con el pasaporte con el boleto allá en Brasil pero ha hecho muchas gestiones acá la agencia de viajes pero hasta ahora créame dos años que no le devuelven el dinero del boleto ni hacen nada que podría hacerse quisiera un consejo tal vez del caballero que está ahí muchas gracias muy amable muchas gracias por llamar bueno que le podríamos decir al ciudadano dice algo pasó yo me imagino que pasó la pandemia no sé bueno gracias primero por la pregunta y por supuesto lo primero que tenemos que validar son que el boleto esté emitido a eso yo me refería que las agencias de viajes legalmente constituidas nos hemos dedicado a arreglar problemas de boletos que se compraron en diversas en diversos sitios primero ver si el boleto está realmente emitido ver con la aerolínea si el boleto está vigente y una vez que el boleto esté vigente que todas las aerolíneas han extendido hasta diciembre del 2031 poder reemitir los boletos procurar una nueva reservación 2031 2021 perdón ay perdón perdón a ver estamos 2022 2023 2023 ya se nos varió entonces hasta diciembre 2023 hay algunas aerolíneas que han extendido para que no se pague penalidad por cambio de fecha porque lógicamente tuvimos la afectación del COVID y realmente yo creo que debería entrar ahí la situación de la hijita del señor en donde primero hay que averiguar si el boleto está vigente o si se caducó y solicitar la reemisión de ese boleto con una nueva reservación sin pago de penalidad por cambio de fecha probablemente le tocaría pagar una penalidad por una diferencia tarifaria es decir entre lo que compró y entre lo que actualmente estaría costando el boleto uy Dios mío eso es a veces un tema complejo porque como usted bien dice los temas en cambios de boletos aéreos es sumamente costoso bueno quiero agradecerle su presencia el día de hoy un último mensaje que es lo que le diría a las autoridades del registro civil tanto del municipio a la misma ciudadanía sobre el tema de pues fortalecer la institucionalidad para que puedan los negocios que sean incluidos las agencias de viaje crecer de forma natural bueno yo yo realmente llamaría un poco a la reflexión a los directores del registro civil porque es importante que ellos planifiquen y vean las estadísticas de flujos de pasajeros que están saliendo hacia el exterior para que puedan ellos ver la cantidad de pasaportes que se necesitan y realmente en el tema municipio ayer tuvimos la oportunidad de estar con una una concejal la concejal Analia de Desma con la que nosotros hemos podido compartir algunos detalles del tema de permisos y esperamos pues tener reuniones con ella para poder cambiar algo que realmente afecta muchísimo a las agencias de viajes que es la clasificación de la dualidad la dualidad significa que una agencia de viajes puede ser agencia de viajes internacional y vender paquetes hacia el exterior pero también puede hacer las veces de tour operador es decir hacer promoción en el exterior para atraer pasajeros a que visiten nuestro país lastimosamente esa clasificación paga el doble de impuestos en lugar de las autoridades incentivar a que estas agencias de viajes o que la mayoría de las agencias de viajes nos convirtamos en duales nos castigan por promocionar el país yo creo que esa es una reflexión para el señor ministro de turismo para los señores concejales y también de Quito Turismo para que no se castigue a las agencias de viajes que promocionan el Ecuador más bien todo lo contrario deberían incentivarles en lugar de pagar el doble de patente o de permiso de funcionamiento yo creo que deberían más bien pagar la mitad porque lo que estamos haciendo es trayendo divisas y también estamos haciendo esfuerzos ingentes como para nosotros poner recursos en el exterior y promocionar el país bueno muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy ojalá todos estos llamados sean escuchados Alberto López presidente de ASOTUR la asociación de agencias de viajes y empresas de turismo del Ecuador gracias por acompañarnos nos vamos a una pausa en las Guarmis del barrio amigos amigas regresamos enseguida ustedes cuéntenos cuál es la realidad de su barrio de su comunidad treinta y dos cuarenta cero cuarenta treinta y dos cuarenta cero cincuenta volvemos enseguida tenemos una invitación especial en el ámbito cultural y también Holgita Velasco hoy se trasladó a una juguetería que hace algo súper interesante trabaja con cuentos y ya les vamos a contar nueve de la mañana con treinta y seis minutos amigos amigas que gusto acompañarles recuerden que somos las Guarmis del barrio estamos también en las redes sociales les enviamos un saludo a todos quienes nos escriben están en contacto a través de el Facebook y a través de el YouTube gracias a ustedes por sus mensajes por su sintonía por compartir con nosotros en esta mañana recuerden que también nuestro número celular el cero noventa y ocho cero sesenta y tres setenta y seis sesenta y tres está a su disposición quiero darle la bienvenida de esta mañana a Osvaldo Salazar el coordinador del Frente Cultural Calicanto desde Conocoto nos quieren contar cómo van a conmemorar cómo van a homenajear a los trabajadores en el día del trabajo por favor si puede encender su cámara mi estimado Osvaldo para que podamos conversar en este momento creo que teníamos una dificultad de conexión y vamos a tratar de superarla inmediatamente para que podamos realizar esta entrevista no se nos conecta mi señor Osvaldo Salazar bueno queremos contarles un poquito de lo que va a ser Conocoto en estos días y la invitación que nos hacen a todos y todas van a hacer una cantata danza declamación para celebrar el día internacional del trabajo el domingo uno de mayo de dos mil veintidós también danza cantata dibujo y pintura en vivo por el día de la madre el domingo ocho de mayo del dos mil veintidós así es que son varias las acciones que pues va a estar desarrollando el centro o el frente cultural Cali Cantos Osvaldo Salazar nos acompañará esperemos en unos instantes o si no bueno vamos a irnos con la holguita Velasco que también está por aquí nomás en el sector de la floresta con una idea muy linda que pues tienen quienes trabajan con los sueños de los niños quienes realizan juguetes pero también le mezclan con la fantasía de los cuentos con el desarrollo de la imaginación Cuco Box se llama este emprendimiento manos ecuatorianas que están creando cuentos y juguetes esto en el sector de la floresta y también quiero dejarles planteadas algunas preguntas que ya vamos a soltar en nuestras redes sociales habíamos pues pensado en preguntarles el día de hoy con respecto a lo que ayer nos plantearon los ciudadanos y ciudadanas con el tema del incremento del precio del pan en la ciudad donde usted reside ha detectado un incremento en el precio del pan si no cuánto cuesta ahora queremos que nos diga a través de las redes sociales holguita Velasco ya nos vamos a conectar con ella ahora ¿Qué ocurre en tu sector? Te contamos en las Guarmis del barrio holguita nueve con treinta y ocho mi guar mi pequeñita hoy nos tiene fantasía nos tiene creatividad nos tiene cuentos nos tiene vida ¿Cómo estás? Mi guar mi mayor qué gusto saludarte pues me encuentro en el lugar de los sueños creo yo de toda niña y de toda mujer que tiene una niña por dentro como yo estoy rodeada de unos juguetes espectaculares realizadas como tú bien decías por manos ecuatorianas por mujeres emprendedoras y quiero contarte parte de pero en este momento también quiero indicarte tengo en mi mano un dragurón es un osito hecho a mano con diferentes técnicas y también con diferentes materiales pero lo importante de esto es que cada juguete que hay en este emprendimiento denominado Cuco Box que lleva nueve años ya de existencia en el país en realidad tiene un personaje en una historia hermosa que también les vamos a contar vamos a conversar con Amanda Cifuentes ella es parte de las cuatro hermanas que conforman este emprendimiento denominado Cuco Box Amanda buenos días y qué gusto estar aquí cuéntanos cómo nace este emprendimiento y sobre todo el hecho de jugar con algunos juguetes y crear sus historias hola buenos días gracias por visitarnos en nuestro rincón mágico bueno esto es Cuco Box nació a raíz de una historia que mi hermana quería para evitar que los niños tengan miedo a la oscuridad entonces empezamos trabajando con varios juguetes y desde hace nueve años hacemos estas estas cosas que para nosotros más que un trabajo es una una forma de desestrés de ver como a otras personas les gusta lo que hacemos y son cuatro hermanas en las que se dividen responsabilidades trabajan en diferentes técnicas que no más emplean en materiales y las técnicas bueno usamos tela usamos porcelana fría usamos arcilla y bastante madera también y MD entonces hemos creado cada personaje alrededor del cuento de los cucos mi Sofi a ti cuando eras pequeñita te decían si no comes la sopita o si no comes o no te portas bien el cuco te va a comer o quizá ustedes también que nos están escuchando les dicen a los pequeñitos si no haces esto viene el cuco y te come bueno yo ya no le digo eso a mi guagua porque bueno yo siempre he pensado que no hay que ponerles muchos miedos pero que lindo que lindo que pues se juegue con la creatividad y además este es como un 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 quiero contarte mi Sofi mira a los que nos están viendo justo a través de Facebook y de YouTube de Radio Pichincha aquí en mi mano tengo el cuco que salió de la imaginación de Elsa y ella nos va a contar parte de la historia y nos va a incluir a parte de todos los personajes Elsa buenos días y cuéntanos qué hace el cuco y quién es hola buenos días contados bueno los cucos como nos inventaron de chiquitos que eran malvados y que nos hacían nos querían comer dijimos llegamos a la conclusión que era una historia inventada entonces la verdadera historia de los cucos es que son guardianes de los sueños y ellos vienen a través de las puertas de ratón de su mundo que se llama purgaría a protegernos de las pesadillas aquí podemos ver las puertas de ratón ahí sí está lindo el cuento sí los cuquitos en su mundo son muy pequeñitos pero cuando salen por esas puertas en su tamaño se multiplica porque el oxígeno de nuestro mundo es diferente al de ellos y lo que hacen es que mientras estamos durmiendo qué lindo hacen que las pesadillas se alejen de nosotros y transforman nuestros miedos en sueños muy poderosos los cucos también cuando vienen a nuestro mundo si ven una mosca zumbando las moscas generalmente lo que quieren hacer es despertarnos entonces estas moscas empiezan a zumbar pero lo que hacen los cucos es aprovechar esas moscas y se las comen así matan dos pájaros y un tiro tenemos a Zoliak que es el dragurón bueno los dragurones son personajes que nos generan pesadillas pero Zoliak nació y él en realidad lo que hace es tenía mucho miedo a la oscuridad y no le gustaba no quería que tengamos pesadillas entonces lo que él hizo es cerrar sus ojos y pensar en lo que más feliz le hacía y provoca muchos sueños aquí están los globofantes los globofantes cuando vinieron los cucos a recolectar sueños vieron un elefante en un circo pero como a los cucos les encantan las nueces y es muy difícil de abrir se les ocurrió que ellos podían ayudarles a abrir las nueces entonces se los fueron llevando a su mundo y en el mundo de los cucos como todo es al revés empezaron a flotar y por eso es el globo aquí tenemos a Montum bueno esa es una llama Montum es una montaña en Purgaria y tiene la forma de una llama entonces es ahí como le hemos representado porque todos los personajes de Cucobox tienen una historia y son un poco diferentes a como los vemos tenemos también esos taburetes de allá son pequeños taburetes para que los niños también puedan sentarse ¿verdad? tenemos aquí estos asientitos con diferentes diseños por ejemplo las ovejas se llaman adormilaria sovis en el mundo de los cucos recolectan trapos o medias de nosotros los humanos y las convierten en ovejas entonces cuando no te quedas dormido los cucos te lanzan estas mágicas ovejas en la cabeza para que te quedes dormido en madera también tienen algunos personajes cuéntame parte de esos sí esas son las caráculas en el mundo de los cucos los caráculas son realmente veloces entonces los usan como medio de transporte esos son unos carritos para alar acá tenemos unas jirafas ¿qué son esas jirafas y qué hacen dentro de la historia? bueno las jirafas se las representan bueno aquí las representamos como nosotros las vemos en nuestro mundo pero en el mundo de los cucos son los tallos de los árboles de los los cucos viven en unos árboles entonces estos son los tallos todo lo tallan ustedes sí todo lo hacemos a mano lo cortamos lo pintamos y lo construimos nosotros mismos mi querida Aguarmi Mayor ¿qué te parece este emprendimiento que en realidad creo yo que te atrapa y crea una nueva realidad también para los pequeños para niños niñas para padres que están buscando historias alternativas pero historias que lleguen al corazón y sobre todo que te creen ese mundo de fantasía también para que un niño crezca con esas ganas de soñar y que no crezca a veces pensando que el cupo es esto el cupo es malo más bien te abre un mundo de fantasías ¿qué piensas tú mi querida Aguarmi Mayor? por eso yo te decía y bueno yo tengo una niña de dos años así es que pues me gusta muchísimo ver esto porque yo les comentaba aquí a los compañeros que nos poníamos a leer los cuentos antiguos y realmente son cuentos un poco sangrientos incluso son cuentos que tienen un poco de crueldad el mismo tema de Hansel y Gretel que fueron los niños abandonados Peter Pan también son niños que están solos y sin embargo he visto cómo han evolucionado también pues esta intención de cambiarle el sentido a estas historias y ya la caperucita por ejemplo ya no se come a la abuelita la abuelita se esconde en el armario nomás y luego el lobo no lo matan sino corre se escapa cuando viene el leñador entonces sí creo que es importante cambiar también los cuentos las cosas las historias que les compartimos a nuestros niños en pos de eso de crear una sociedad más pacífica desde los más chiquitos a los que hay que evitar ponerles contenido violento no sea ahí que nos pueda decir nuestra querida emprendedora por ejemplo mira aquí tenemos un cuco que ella lo hace manualmente Elsa nos va a contar los materiales que tiene y cuánto se demora en realizarlo y en fabricarlo recuerda que lo que es hecho a mano lleva tiempo y también requiere paciencia porque todos los diseños aquí son hechos por Elsa y salen de su imagen ¿cuánto tiempo se demora en hacerlos? un cuco más o menos nos demoramos 15 días en hacerlo por ejemplo la cara y sus accesorios toma 8 días para que estén listos a partir de eso lo empezamos a construir bueno entre 12 y 15 días más o menos nos tardamos esto es hecho en porcelana fría sí es un material hecho de porcelana fría lo moldeas tú sí es moldeado 100% más no usamos moldes y cada uno es diferente por eso los cuco es el que adopte es único para ti para las personas que están viendo y ya se preguntan en dónde queda este lugar que va a llamar la atención de todos los menores los niños y hasta los grandes dónde les pueden ubicar y cuáles son también los números de contacto sí muchas gracias estamos en la coruña N 24 150 Ibizcaya en la floresta nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Cuco Box y nuestro número de teléfono es 098 4014 892 para los que se demoraron en anotar el número de celulares 098 4014 892 mi igual mi mayor no sé si tú tienes alguna inquietud allá en cabina no realmente encantada con lo que estamos viendo solamente cuál sería la recomendación para los papitos con respecto a los espacios que deben tener los niños deben tener su propia habitación con todos estos elementos o al menos un rinconcito qué es lo que recomiendan ustedes dentro de casa cuál sería el espacio que se les puede dar a los niños yo creo que puede ser como el papá quiera los implementos que vendemos aquí pueden quedar en cualquier parte incluso las personas adultas llevan para decorar sus oficinas entonces el lugar favorito tu lugar favorito en casa va a ser ideal para decorar con nuestros juguetes y nuestras cosas perfecto bueno ya nos damos una vueltita por acá en el sector de la floresta estamos muy cerca y nos encanta poder dar a conocer estos emprendimientos holguita te envío un abrazo fuerte y por favor apréndete estas historias porque la tía holguita tiene que contarle a luna y también a la nueva sobrinita estos cuentos mi querida holguita claro que sí mi sofi yo en realidad estoy aquí encantada para mi isabelita mi nueva sobrinita y también para lunita que es una hermosa créeme que hay muchas cosas hermosas aquí que se puede compartir con los pequeñitos y yo me voy aquí encantada voy aprendiendo parte de todo esto para ser una buena tía y sobre todo para poder compartir estas mágicas historias que nacen en realidad de personas que tienen sueños y que se pueden cumplir con emprendimientos como este y sobre todo que es hecho por ecuatorianos y que más lindo que poder consumirlo nuestro consumir local totalmente sin duda por eso estamos aquí también en las Guarmis apoyando a los emprendimientos vamos a ver si podemos conectarnos si es que ya tenemos el enlace con el señor Osvaldo Salazar lo tenemos que bueno a través de la línea telefónica ya que no pudimos establecer el contacto a través de el Zoom mi estimado Osvaldo bienvenido muchísimas gracias un abrazo fuerte como amanece con Ocoto en este día ya están todos sin mascarillas o todavía quieren cuidarse buenos días señorita Sofía reciba un abrazo fuerte y fraterno de nosotros pues fíjate que con Ocoto está amaneció sin lluvia está el clima templadito pero en buena hora todavía el común de las personas todavía están usando la mascarilla creo yo que es una medida de bioseguridad que todavía la deberíamos mantener un poquito más un abrazo que tengan buenos días a las órdenes bueno estamos pendientes de lo que está pasando en Conocoto en el ámbito cultural y ustedes como colectivo como Frente Cultural Calicanto pues tienen preparado algo especial para estos días que se conmemora el día del trabajo y también para el día de la madre que ya está muy cerquita sí efectivamente y le agradecemos mucho por el espacio que nos brinda nosotros como Frente Cultural Calicanto estamos organizando como usted bien lo menciona para el domingo primero de mayo y para festejar a nuestras madres queridas para el 8 de mayo en el primero de mayo y en el otro pues vamos a tener eventos culturales en donde vamos a tener la participación de artistas locales músicos personas que hacen poesía músicos de la zona no es cierto bailarines danzarines todo alrededor de conmemorar el primero de mayo este domingo próximo intentaremos intentaremos hacer una pequeña marchita de unas dos tres cuadritas para ir calentando el ambiente y luego para que todos toda la comunidad pueda congregarse para disfrutar un poco de sus artistas la tradición de conocoto tiene mucho que ver con lo cultural hay compañías de danza importantes también y tradiciones como la de los yumbos por ejemplo todavía se mantiene esto van a estar presentes sí efectivamente vamos a tener la presencia de dos grupos importantes de un colectivo de señoras que hacen danza que bailan y ellos van a estarnos acompañando también vamos a contar con un grupo de danza que va a venir en solidaridad desde la comunidad de huangopolo entonces va a ser muy lindo va a ser multicultural va a tener varios aspectos que espero nos sirva para poder abrazarnos y reencontrarnos en estos días con toda la gente que hace conocoto y no solamente de conocoto pueden venir de las comunidades cercanas será un placer darles la bienvenida bueno díganos cómo llegamos a conocoto que algunos despistados no saben yo he estado en conocoto hace no mucho en realidad y pues precisamente ahí pude valorar estas danzas que son muy tradicionales de allá y que están pues atravesadas en todo tipo de celebración o conmemoración sí 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 la cómo llegar a conocoto realmente no es complejo deberíamos tomar un transporte que viene al valle de los chillos podemos estar alrededor de diez y media once de la mañana en la guitarra del puente número ocho que es el ingreso a conocoto ahí ya estará un grupo de personas con los cuales daremos la marchita y de ahí pues ya nos dirigimos en menos de diez quince minutos y estaríamos en el parque de conocoto para dar el inicio al evento así que usted y todos los oyentes están cordialmente invitados y nos dará un placer enorme poder saludar y conversar con ustedes bueno qué hay que decir del uno de mayo esta fecha tan importante y que en esta oportunidad pues estamos observando que está sumando muchísimas voluntades que están hablando de la realidad del Ecuador como frente cultural también ustedes qué dicen en el uno de mayo en esta fecha que conmemora a los trabajadores y trabajadoras bueno primero lo que tú dices rescatar eso no es un día que debemos festejar absolutamente nada es un día que se conmemora se recuerda y que realmente se reajusta el compromiso de lucha de todos los que somos obreros de todos los que trabajamos es el día en el cual nosotros debemos reflexionar las condiciones de vida el cómo estamos sobreviviendo en una etapa tan compleja no solamente a nivel nacional sino internacionalmente un día muy duro un día de que tenemos que reafirmar nuestros compromisos estamos yo creo que estamos en una en un declive de esta pandemia terrible que nos azotó conocoto como como reflejo de todo el país ha tenido también muchas gentes que se han ido hay muchas sillas que han quedado vacías muchos espacios que nos nos aprieta el alma no y además de esa pandemia estamos viviendo no hay que desconocer una crisis política enorme en el cual la falta de consensos el no entender las necesidades de la gente el no entender las necesidades del pueblo ha llevado a tomar decisiones totalmente contrapuestas y eso crea un clima álgido crea un clima muy calientito en las calles y en tercera etapa que no hay que descuidar tampoco es la guerra que se está viviendo en el mundo nosotros podremos estar a miles de kilómetros y pensar que somos ajenos a esa realidad pero no es cierto tarde o temprano nos va a golpear en lo económico ya nos ha golpeado nos va a golpear en lo social entonces no hay que desconocer y esos puntos de esos temas se deben tratar se deben conversar y que mejor que el arte y la cultura como un mecanismo de resistencia como un mecanismo de propuesta y de respuesta también exactamente muchas gracias con esto decir que vamos a encender una mecha que no 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 se trata de eso lo que se trata es de crear espacios colectivos amplios en donde podamos hacer ese análisis y tomar decisiones y con y contribuir a una toma de respuestas que que nos pueda ayudar no que nos pueda ayudar en estos momentos muy asiagos muchísimas gracias mi querido Osvaldo Salazar coordinador del Frente Cultural Calicanto la invitación está hecha entonces a Conocoto a encontrarnos a disfrutar también de estas manifestaciones culturales y a reflexionar muchísimo hasta pronto un abrazo nos vemos en Conocoto son las nueve con cincuenta y siete minutos y don Osvaldo hablaba de algo hablaba de las consecuencias que también tienen pues en los conflictos del mundo y nosotros pues hemos estado consultando con el tema del incremento del precio de los insumos para elaborar el pan ayer nos dimos una vueltita por la floresta y esto fue lo que nos dijeron los panificadores conversamos con uno en específico después de la alerta que nos hicieron nuestros oyentes de los sectores del centro histórico y también de la ofelia donde ya los usuarios dicen que pasó de un día a otro nos subieron el pan vean lo que nos dijo ¿el precio del pan subió? ¿se vieron obligados a subir? claro por supuesto porque subieron los insumos como se supo ¿qué insumos han subido? harina manteca aceite todo en grasas manteca antes venía el bidón venía 25 y viene 50 ¿la harina? la harina eso sí sube de 60 a 90 ¿de 60 a 90? ¿y cuál es el motivo que le dan los que le venden? por lo que eso es el motivo de la guerra hasta aquí no producen la harina casi mucho que no alcanza que lo que hacen es de aquí para el consumo interno ¿y más o menos usted cuánto ha tenido que subir el pan? 2 centavos que no es nada y la gente se queja que porque sube que el gobierno ha dicho que no sube es que fuera bueno o sea que también dijera eso los señores que entregan la harina o sea no pues ellos dijeron si usted quiere compre si no quiere no compre ¿y ustedes cuál sería el pedido que harían a las autoridades? o sea que por ejemplo o sea si hiciera por ejemplo un tanto por ciento ya de alza sí pero no tanto exagerado ¿y usted está todavía bien? su panadería es más o menos grandecita más o menos pero no está bien bien porque digamos el consumo abajado también porque la gente casi ya nos lleva es como decirte por ejemplo usted llevaba 10 panes le costaba 1.20 ahora le cuesta 1.50 usted ya nos lleva 10 ahora lleva 5 le dice solo deme un dólar de pan claro y 5 panes le dice ¿cuál es el pan más barato que tiene ahorita? ahorita el de 14 centavos que venía antes del de 12 ¿y de ahí? hoy viene el de 18 de 16 de 25 ¿pero cuál es el que más vende? el popular que era antes de 15 centavos ¿el precio del pan subió? ¿se vieron obligados a subir? claro por supuesto 9.59 bueno eso nos dicen sobre el precio del pan pero tenemos para finalizar nuestro programa también la respuesta de los gremios de panificadores que nos dicen que realmente están muy preocupados que la respuesta del ministerio de la producción ha sido ustedes si es que les suben las materias primas pues nada les impide subir el pan así es que ellos pues también nos han dicho no queremos subir el pan porque nos perjudicamos nosotros y perjudicamos también a nuestros consumidores pero plantean movilizaciones si no hay diálogo Carlitos por favor si podemos poner ese video de movilizaciones el sector panificado el día de ayer decidimos que sin estos días bueno tenemos una dificultad ahí con el tema del audio para poder reproducir el video pero lo que nos había lo que nos comenta es que si es que no hay diálogo alrededor de cuatro mil panificadores estarían movilizándose a la ciudad de Quito porque vienen desde el año pasado exigiendo pues una audiencia con el gobierno con las autoridades y que la respuesta y que la respuesta no sea si es que a ustedes les suben los insumos suban el pan nada les impide en realidad si les impide algo primero porque está regulado el precio del pan popular segundo porque hay inspecciones y los sancionan a ellos desde la superintendencia de poder de control del mercado así es que no es un tema sencillo escuchemos vamos nosotros a organizarnos porque si podemos llegar a Quito más de cuatro mil personas en la ciudad de Quito si podemos reunir nosotros si podemos llegar todo el sector panificador en Quito y de una vez se nos atienda porque no tenemos una línea de defensa se dice que hay una junta nacional de defensa del artesano pero no está trabajando con el sector artesanal como se debería hacer se debería haber llamado en este momento a todo el sector artesanal panificador y haber tenido ya concretado un diálogo con el presidente de la república para no tener este malestar nosotros no queremos causar un caos en el país no queremos ir a protestar pero queremos diálogo porque se dice que este es un gobierno del encuentro del diálogo pero hasta ahorita hemos solicitado esa medida y no hemos podido conseguir no nos queda más la otra alternativa que es las calles el sector panificador en reunión la mañana con dos minutos ya nos despedimos con las guarmis del barrio el día domingo cobertura especial de Radio Pichincha estén pendientes porque en el día del trabajo va a producirse movilizaciones distintos sectores que quieren reivindicar la situación de los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional nos vamos hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!